Hola, Leo. Hola, Martín. Sí, estamos presenciando el inicio de la marcha de los cascos. Los niños se están ubicando detrás de un auto donde va a arrancar. Está arrancando, los niños se van moviendo la marcha de los cascos. Están anunciadas por la Municipalidad de Villa María. Y como decías vos, lo hablábamos el día de ayer con Eduardo Tati Rodríguez. Están movilizándose los chicos con cartel, los chicos con cascos de verdad, como habíamos estado hablando, con cascos hechos por ellos en plan. Destacamos también la presencia de Seguridad Ciudadana. Destacamos también la presencia de los chicos de sexto año del Instituto Bernardino Rebadavia que están siendo coordinadores de los niños más pequeños. Cada escuela tiene varios coordinadores y se van movilizando de esta manera y de esta manera inicia la marcha de los cascos. Muy bien, Avia. Ya estamos viendo cómo comienzan a movilizarse los más pequeñitos con esta idea central de concientizar en la utilización del casco que sabemos que es siempre un tema problemático aquí en la ciudad porque no se usa tanto el casco como se debería. Eso es lo que quieren movilizar, para lo cual se están movilizando todas las escuelas de Villa María, cuarto grado, recordemos, se están movilizando a favor del uso del casco, a favor de cuidar la vida en este día de la seguridad vial en la Argentina. ¿Podremos hablar con alguien allí, Avia, con algún alumnito, con algún docente? Se están movilizando, se están movilizando y están muy ya caminando, ya arrancó, por eso no se puede hablar con ninguno. Saludan a la cámara los chicos, saludan. Preguntale, ¿qué escuela son? Allí está, ¿de qué escuela son? A ver. ¿De qué escuela son? De Vélez Arfiel. De Vélez Arfiel. De la escuela Vélez Arfiel. Ya están los chicos de cuarto grado con cada uno con sus cascos. Iniciando la marcha, se la lleva la señorita, se lo lleva a la marcha. Muy bien, Avia, bueno, allí vemos a... Metete, metete, Avia, con los chicos. A ver, ¿podés meterte, Avia? Sí, andá contando nombres. Mandate una, Avia. A ver si... Sí, mandate tranquilo. ¿De qué escuela son, chicos? Cuarto grado. ¿De qué escuela? José La Estrada. De la escuela, de la escuela Estrada. También se suman con unos casquitos divinos. También ya se suman. ¿De qué? Bien, la escuela Urquiza va a la marcha de los cascos, chicos. Preguntales si sus padres, sus hermanos, utilizan el casco, Abby, porque esa es una pregunta clave, ¿no? Porque ellos son los que van a transmitir. Bueno, vamos a esperar a la escuela José Mármol. Ese mensaje, ¿no? Se está acercando ahora la escuela José Mármol. La escuela José Mármol está presente también. Vamos a usar casco, ¿verdad? Sí, vamos a usar casco. ¡Te re amo, papi! Le mando saludos a su papá. Bueno, le mando saludos a su papá. Está bien, aprovecha. Claro. Saludan los chicos. ...de Estrellas Ambrillas que se hacen presentes también en el final de la marcha. Ya se están movilizando hacia el teatrino, hacia el subnivel de nuestra ciudad. Muy bien, Abby, muy bien mostrando todo lo que está ocurriendo allí en la peatonal y cómo esta marcha de los más pequeñitos, ¿no? De los chicos de cuarto grado para concientizar en el uso del casco, ¿no? Me parece una buena idea y es un granito más en esta problemática tan grave que es el tránsito. Ayer narrábamos de nueve accidentes en dos horas, ¿no? Bueno, es un poco esto, ¿no? Así es. Aparte de lo que le queda a los chicos, ¿no? Y ese es, claro, el aprendizaje. Eso estaba por decir. El aprendizaje que hay que usar casco. Y todos a usar casco, decían, iban cantando, iban celebrando el uso del casco, que es lo más importante en este día. Bueno, Abby, muy completo. Aparte tuvimos el principio, el fin, el comienzo de toda la marcha. Con los chicos, te amo más. Me encantó, la verdad. Me encantó. Las prioridades antes que nada, ¿eh? Así que, Abby, te agradecemos el tiempo. Bueno, aprovechamos cortito, Abby. Si podemos hacer un paneo, si anda Nancy, por ahí de un poquito el centro. No, no podemos hacer un paneo porque Nancy se fue a hacer tomas. Así que estoy sola nuevamente. Bueno, entonces, cortito, Abby, contanos vos cómo está Villa María a esta hora y cómo está el tiempito. Frío, el solcito acompaña. ¿Qué nos podés contar al respecto? Está fresco, sí, la gente con sus respectivos abrigos porque está bastante fresco. Mucho más frío en la mañana que el día de ayer. Y se encuentra movilizada, se encuentra movilizada por la marcha de los cascos. Muchos papás, muchos autos. Acá me saluda Daniel. Chau, Daniel. Se va. ¿Qué, Daniel? ¿Peñaflor? Sí. Que venga, que hable Peñaflor, llámalo, por favor. Que venga. No, se fue, se fue, se fue. Le da miedo la cámara. Se fue, se fue. No, papá se... Sí. Qué divino. Es un genio. Bueno, Abby. Así que ese es el panorama, chicos, del centro de la ciudad. Te agradecemos, Abby. Te liberamos nosotros del piso. Buena mañana, buena jornada. Y una vez más, Canal 20, Villa María, otra semana en el piso. Qué bien, me encanta. Así que, gran abrazo, Abby, como siempre. Excelente trabajo. Sin lugar a dudas, Abby y Martínez, el canal líder del interior y de Villa María también y de Villanueva, porque ustedes que están de nuestro lado nos hacen el aguante y nosotros tenemos, podemos tener presencia en la ciudad. Orgulloso y en Córdoba también ahora. Y en Córdoba capital ahora. Orgullosa tienen que estar las autoridades de Canal 20, de AMA, todo. Estamos haciendo un trabajo impecable. Así que, gracias, Abby, también, ¿eh? Muchas gracias, Leo. Gracias, Martín. Nos estamos viendo en un ratito.